Hola personas de YouTube, hoy les traigo un nuevo video y como ven en el título voy a enseñar a hacer un utao BCB o VCV Este utao más que todo es usado por la comunidad porque tiene mejor pronunciación y fluidez Este, o por al menos más que el CB, se llama BCB por consonante, se llama BCB por vocal, consonante, vocal Lo dije bien, quiero mandar un saludo al suscriptor que me pidió que hiciera este video, que se llama Luis Pérez Les voy a colocar una imagen del comentario Y bueno, este, para hacer el un utao BCB necesitan estos requisitos Primero, este, tener el reclis y el otto a mano Eso es lo más esencial de un utao BCB Luego, tener un micrófono o algo para poderlos grabar Pero que sea de calidad, más o menos Porque estos, ya que vocal, consonante vocal, son unos fonemas muy largos Muy largos Y son demasiados Entonces, este, van a sonar mucho lo que es el aire o lo que es el ambiente por fuera Bueno, por eso lo estoy diciendo Bueno, también los invito a que visiten mi video anterior Que es de un power, un append power de un BCB que estoy haciendo Y bueno, sin nada más que decir, vamos al tutorial Primero Para grabar los fonemas Debemos tener una herramienta o algo que nos ayude a grabarlos Ya sea una herramienta de audio, como el Audacity Como enseñé en el tutorial pasado Este, conseguí una herramienta mucho mejor Que se llama Utau Record Este, es hecha por Robert Etoloid Si quieres buscarlo en Youtube Y bueno Aquí Lo que voy a hacer Es con el relist El reclist Que les dejé en la descripción Lo van Ya va Lo que van a hacer ustedes Es después de descargarse Esta aplicación Que se las voy a dejar En la descripción En un link De un video de él Porque si no El copyright me mata Bueno Y después De que ya tengan Esa aplicación Se van a ir A A este A la carpeta A la carpeta de la aplicación Utau Record Abren la aplicación Que se llama También Utau Record Ya la tenía abierta Bueno Después de que ya las hayan abierto Les va a aparecer aquí Una En la esquina Izquierda Abajo Les va a aparecer Reclist Bueno De ahí lo que vamos a hacer Es agarrar Agarrar Y Y este Y buscar el reclist Que les dejé Aquí está Aquí se ve rec Ahora Lo que van a hacer Es Darle rec Y grabar los fonemas seguidos Como así Bueno Así Precuren tener Siempre el mismo tono Y así vamos a hacer Con todos los fonemas ¿Por qué se llama B, C, B Por vocal Consonante vocal Porque de allí Por ejemplo Si el Nos pide un fonema Que si A va Entonces vamos a agarrar La A Y va Y de ahí Vamos a dejar Si ustedes no me entienden Ahorita Este Más adelante Me van a entender Bueno Esto se graba También con lo de arriba B, 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 B B, B, B B, B B, B B, B, B B, B B, B, B B, B B, B, B B, B companies Este Y estas Las que tienen En En Intermedia Este Les recomiendo Que las graben Rápido O sea No muy rápido Ni fugaz Ni tanto Pero siempre Hay que darle su velocidad Porque como ven Se queda corto Entonces Vamos a hacer así ¿Quién Quien chan chen chinchón chú después de haber grabado todos esos fonemas todos los que aparecen en el reclist este les va a dejar aquí en la carpeta rec lo que hayan grabado y como ven ya va a estar cortado yo ya no los necesito porque ya tengo mis usb vamos a ir a la configuración de loto y me voy a ir a luta voy a ir a agarrar una canción bcb voy a agarrar la que la que hice en el vídeo pasado que se los voy a dejar aquí para que lo visiten plis que me encantó como quedó ese octavo bueno aquí está bueno para hacer que este como ven ustedes van a ver letras así intermedias como la n aquí al lado de este fonema porque es consonante este vocal consonante vocal aquí la n no importa porque es una consonante pero también la valen como vocal entonces aquí aquí miren aquí aquí dice oku aquí dice oku aquí dice ame creo ame abo bueno aquí dice ga o ka no sé porque yo casi en ga ajá entonces aquí por ejemplo aquí como ven va a sonar ka digo ga abu oku este u o y este no sé no me acuerdo cuál es bueno y estas vocales lo hacen como para la fluidez por ejemplo aquí como es ga entonces la vocal que la vocal que tiene el fonema ga que es la a se le sigue a la nota a la nota a la nota en que se le sigue igual que aquí abo termina en bo la o de bo se le va a oku y así para que tenga más fluidez entonces por ejemplo aquí oku oku ven aquí abo uo oto entonces como hago yo para configurarlos bueno voy a agarrar un fonema una vez voy a configurar una canción que quiero subir bueno aunque ya está muy ya pasó mucho tiempo después de bueno no mucho tiempo así que exageración ha pasado ya tiempecito de navidad y voy a estar subiendo esta canción tarde pero ay mi oído ya la tenía pensado subirla con kill koitzu mi original bcb el act 2 porque el primer votado mío que fue que al subí el el este el test voice bank fue este el kill koitzu mi bcb se ve mucho la diferencia verdad igual que aquí esto es un tono más alto entonces para configurarlo voy a irme a un fonema que no tenga para colocarlo así le dan f4 voy a quitar el modo de y esto llega un fonema que yo no pronuncie please nasega muramura hachimete hora hitori nagusame mashiro na chaujo mofame hitori newsletter los mofame hitori NO NO LO 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 LE ¿Como hago yo para saber qué hiragana o cuál fónima es? Bueno, porque siempre el fonema va a estar en romangis Claro, de regles viene romangis y hiragana El romangis va a estar arriba del hiragana para que nosotros sepamos Entonces, por ejemplo, ahí dice y su Y también porque no me estoy acomplejando con esa gira Ajá, entonces aquí me ubica y su Entonces voy a dejarlo Aquí está, aquí va a sonar sí Aquí suena sí Porque el fonema completa es so, se, su, so, si, su, se Entonces aquí está el se, aquí está el su Y entonces así hago Y aquí lo dejamos aquí para que suene más o menos la pronunciación de i Y pasamos de la pronunciación de la es y lo colocamos la rayita roja al final Le damos su Y así será como ustedes deben configurar y grabar todo Bueno, este, quiero mandar saludos a Luis Pérez y a Nekoyami que son unos amigos que tengo por Amino y también son suscriptores Así que Este, un ansia a la comunidad de Amino Y bueno, en la descripción les voy a dejar el video de Game Over De este, de mi nuevo Tau, Kirkoizumi Power PCB Bueno Hasta luego Kirkoizumi se despide Hasta luego Soy Kirkoan Yolo Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima